Desde el Partido Popular de Castellón queremos agradecer el esfuerzo de los empresarios por ser competitivos y por seguir creciendo. Además, cabe resaltar la creación de empleo en dos sectores motores de la economía provincial, como son la industria y la construcción. Es importante decir que en el sector de la construcción, en un año, hemos conseguido 1.478 parados menos y también en el sector de la industria, cabe resaltar 1.236 parados menos en un año. Por lo tanto, las medidas del Gobierno…